Hola socias y socias, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos con la vieja Rosa, a la cual vamos a hacer una pequeña entrevista para que ustedes conozcan lo que fue su juventud. Vieja Rosa, preséntate, saluda. Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Dile que hoy van a conocer un poquito de ti. Hoy van a conocer un poquito de mí. Ok, vieja Rosa, empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo usted se llama? Rosa. Claro, eso es todo, lo saben. Vieja Rosa, cuando usted era joven, ¿cuál fue su primer trabajo? Bueno, yo, el primer trabajo mío era en una banca que yo estaba. Entonces la vieja Rosa era banquera. Claro. Señora, la vieja Rosa era banquera. Mamá, cuando iba gente a juzgar un número que tú no querías pararte, ¿qué tú le decías? ¿Qué palabra tú le decías? Bueno, yo sentada le decía qué número era que querían para yo apuntarlo. ¿Y tú nunca le dijiste que no había sistema? No, no, yo no le dije nada, no le decía nada. Ah, pues te fue y todo eso entonces, y que te buscó, no supo, que tenía que decirle que no había sistema. Cuando usted está en una banca, usted tiene que decirle a la gente que no hay sistema. Ah, ok, ya yo lo sé. Vieja Rosa, entonces me dijiste que tenía un novio motoconcho. Claro. ¿Para que te buscara y te llevara a la banca? Así mismo, ahí me buscaba a la banca, porque yo no caminaba a pie. Vieja Rosa, ¿y qué edad usted tenía en ese tiempo? Cuando usted tenía como 25 años tenía yo. Wow, señores, para que ustedes vean, la vieja Rosa era banquera. Banquera. Vieja Rosa, entonces, ¿a usted le gustaban las frías? Ay, muchachas, yo estaba ahí con unas frías al lado mío. Si no era con unas frías, no trabajaba. No trabajaba. Señores, miren qué interesante, la vieja Rosa, si no era con unas frías, no trabajaba. No trabajaba. Ah, aprendan de ellos. Mamá, dale un consejo ahí a esas mujeres que trabajan en banca. Bueno, lo único que les digo es que cuando ustedes están trabajando, hace mucha calor, Ustedes tienen que tener una fría ahí para que estén tomando. Claro. Porque así no se puede trabajar ahí. Tienen que tener su fría para que estén tomando. Vieja Rosa, entonces las frías eran de la Noi Mai o de la Jumbo? Noi Mai cuando eso. Ah, Noi Mai. Sí. ¿Y de la Jumbo o no? Sí, había Jumbo, pero había de esas también, de esas que a mí me gustaban. ¿O el dinero no le gastaba para comprar en la Jumbo? Bueno, a lo mejor yo creo que no, porque cuando eso era, ya tú sabes, no se encontraban dinero acá. ¿Y cuánta fría usted se bebía todo día? Bueno, yo me tomaba como tres ahí día. ¿Tres? Sí, porque se tomaba mucho en la Jumbo. ¿Y entonces cuánto usted ganaba a quincenar? Bueno, cuando se me pagaban a mí quincenar, me pagaban como, como algunas tres mil pesos. ¿Tres mil pesos quincenar? Quincenar, porque cuando eso no se, no se, había cuatro. ¿Y cuánto costaba una fría en esos tiempos? Cuando eso, bueno, una fría me costaba a mí como, como 150. Ok, Vija Rosa, cobraba tres mil pesos quincenar y se me había tres fría y día. ¿Y tenía muchachos usted, Vija Rosa? No, cuando eso no tenía yo muchachos, no. Ok, qué interesante. ¿Y dónde usted vivía, Vija Rosa? Yo vivía ya en una casita, ya en un hoyo para allá. Ya tú sabes, era pasándolas todas cuando eso que yo estaba. ¿Y entonces la banca le quedaba cerca? Digo, no, no me quedaba muy cerca nada, tenía que coger ahí un motor para yo ir. ¿El motor con su novio de usted? Sí, la suerte que era novio mío, me llevaba. Salude a Luis Elvico, su primer novio. Saludos para Luis Elvico, el primer novio que yo tenía. Señora, esto fue todo por el momento. La Vija Rosa fue banquera y ahí está su historia de su infancia, de lo que la Vija Rosa pasó en la banca. Así es que si quieren saber más sobre la Vija Rosa, díganme ahí para seguir haciéndole preguntas a la Vija Rosa. Mamá, despídete. Adiós, adiós, mi gente, adiós. Los quiero mucho. Bye. Bye.